Los miércoles de bienestar creo que realmente son de mucha importancia para el cuidado del desarrollo integral de las y de los estudiantes. Hemos identificado ahí varias temáticas vinculadas con género en estos tiempos de muchas transformaciones y de muchos desafíos que consideramos o pueden ser de interés también para los estudiantes, temas vinculados con los estereotipos de género y bienestar, cómo estos impactan en mi bienestar, este encajar, no encajar en estos estereotipos, se podrían criticar mitos, también cuestionarlos, reflexionar en torno a ellos. Las diferentes problemáticas que tienen que ver con la incidencia, indicadores de ansiedad, estrés, depresión, temas relacionados a la motivación, a la autoeficacia académica. Yo lo que quisiera ahí también es destacar que junto con estas problemáticas lo que también encontramos es una mayor conciencia sobre la importancia de la atención y el cuidado del bienestar y de la salud mental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!